Buenas que tal como les va si vamos a anticiparlo porque no tiene sentido que esté subiendo este capítulo ahora cuando a esta serie ya la fue hace más de un año y medio lo explico rápido resulta que este capítulo número 3 quien está siguiendo esta serie no va a notar nada raro pero es un vídeo que está corregido de alguna manera porque el anterior resulta que cuando llegamos al final nunca podíamos terminar la misión porque tenía una especie de bug un fallo que se arregla con un parche para que empiece a funcionar bien y ese había sido el problema así que ahora el capítulo está perfectamente y no ocurre esta pequeña traba este pequeño bug que tiene este capítulo así que ya está lo tienen corregido porque ya había muchos ardidos que hay no que capitulando mal que dislike ay dios mío no pueden aceptar que a veces el juego tiene fallos lo puse en el título pero les chupa un huevo se parece que hay más holes en esta área no puedo decir siete en total espera lo que es este monstruo que está pasando este ritual debe ser lo que causó esa explosión antes está claro debemos parar a este monstruo antes de completar todos los siete rituales ¡hasta! así que acá tienen la versión correcta la que está bien y así que ahora no se pongan a romper las bolas disfruten nada más y nos vemos la próxima con un vídeo correspondiente de lo que se está viendo ahora en el canal el monstruo ha llegado a la segunda casa bueno y entre tantas bolas de cable se me olvida mencionar que el vídeo no va a estar comentado o sea la partida la jugué pero no me puse a comentarla si ya lo hice en su momento así que nada zafan de mi voz a cd Cd H t Cd Mill cd y cd V t T V r ¿Puedo? 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 Mira acá. ¡Loop! 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 ¡Soy a mi! Zomig ¿Hay algo que lo pones? ¿Hay algo que lo pones? ¡Hote! 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 ¿Qué es lo que te ha dicho? ¿Puente? ¿Puente. 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 ¿Sus Mi? ¿Sabes? ¿Qué haces? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Lugname? 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 ¿Qué ha hecho? ¡Dónde se lo está! ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Dónde ha hecho? ¡Dónde se lo está! ¿Qué hay que hacer? ¡Vamos! 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 ¿Cuál es lo que te ha dicho? ¿Cuál es lo que te ha dicho? ¿Cuál es lo que te ha dicho? ¿Dónde está listo? ¡Suscríbete! ¿Cuál es lo que te ha dicho? ¡Suscríbete! ¿Cuál es lo que te ha dicho? ¡Papá! 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 ¿Qué es lo que se ha dicho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Quieres! ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Suscríbete! 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 ¡Estamos listos! ¿Cuál es lo que te ha dicho? 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 ¿ 유튜�関ás la tattoos? ¿Cuál es lo que te ha dicho? ¿Cuál es lo que te he dicho? ¿Cuál es lo que yo tengo? ¿Cuál es lo que te ha dicho? ¿Cuál es lo que yo tengo? ¿Cuál es lo que te hizo? ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál es la diferencia? ¿icle. ¿Qué es lo que se ha hecho? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.